De un balazo, una persona perdió la vida en el interior de su domicilio, luego de que fue atacado. Hechos que activaron el código rojo en la ciudad durante la tarde de este lunes. Fue en punto de la 7.15 que se activó la alerta máxima, luego de una llamada al sistema de emergencias, informando de una persona herida por arma de fuego, en la casa marcada con el 1175 de la calle David Berlanga, entre la calle de Armillita y la llave en la colonia Topo Chico. Los primeros en llegar fueron elementos de fuerza Coahuila, seguidos de elementos de bomberos, quienes confirmaron el deceso de Jesús Alberto López Hernández, propietario de un taller y un auto lavado, ubicados a un costado de su domicilio. De acuerdo a las primeras investigaciones, el oxiso tuvo un altercado con un trailero. Minutos después, este llegó con otra persona quien disparó en tres ocasiones, acertando en una de ellas en el abdomen, herida, que le quitó la vida al instante. Las investigaciones de estos hechos quedaron a cargo del grupo de homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para RCG informó Christopher Banegas.